Ya le bendiga hermano, vamos a estar de pie, vamos a buscar nuestras Biblias en Santiago capítulo 4 versículo 7 Santiago capítulo 4 versículo 7 Y la palabra de Dios lea así en el nombre de Jesús, dice Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros Ese versículo es importante para nosotros, entender que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar El diablo verdaderamente quiere destruir a cualquiera que se oponga a la maldad, a cualquiera que quiera acercarse a Dios Está buscando en cierta forma burlarse de Dios y de lo que él ha creado Dañando una, su creación y dos, destruyendo las almas porque él ya fue vencido Y sabe lo que él espera y ya no tiene perdón, así que quiere llevarse a todos los que él pueda Así que en estos días que estamos pasando por pruebas y tribulaciones Le pedimos al Señor que nos dé la mente, la capacidad para seguir hacia adelante buscándolo Que no dejemos que las cosas que se nos levanten, que nos quiten el gozo No importa lo que pase, no importa que tan malo, que tan difícil se vea la situación Tenemos que pensar que los que vinieron antes que nosotros, los apóstoles, los discípulos En el tiempo de la persecución lo pasaron mucho peor que nosotros, estaban literalmente huyendo para ser salvos ¿Por qué? Porque resistieron al diablo Y al resistir al diablo, pues él se va a oponer, él va a levantar Pero al fin y al cabo no va a poder hacer nada contra el alma del creyente Sino que tiene que huir porque el que mora dentro de vosotros es más poderoso que el que está en esta tierra Y Dios, ¿verdad? Le dio grandes victorias a todos estos caballeros y a estas damas Que estuvieron antes que nosotros, que dieron testimonio, que testificaron Que nos dejaron por escrito, ¿verdad? Estas bellas palabras no solamente son inspiración Sino que son una forma de seguir, a vivir, una forma de moldear nuestras vidas Una forma de continuar hacia adelante acercándonos al Señor En estos momentos, ¿verdad? Vamos a abrir el servicio con una oración Inclinamos nuestros rostros Padre Santo, Padre Nuestro, te doy gracias, Señor Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor Muchas veces, Señor, se nos olvida, Señor, ser agradecidos contigo Con lo mucho que tú has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo Y las cosas que ni conocemos, Señor, te damos gracias Porque tú has sido excelente en nuestras vidas Nos has sacado de ese lodo cenagoso Que nos has sacado del pecado Has quebrantado cadenas, has derribado, Señor, muros Para que podamos estar aquí sirviéndote Lleno de tu gozo, lleno de tu paz, de tu fidelidad Te pido, Señor, que ahora que estamos aquí en este servicio Que tú nos ayudes a acercarnos más a ti A edificar la congregación A buscar, Señor, tu rostro A acercarnos, a apartarnos de este mundo, Señor Y a evitar, Señor, todos los males Todos los tropiezos, todas las cosas que el enemigo pone delante de vosotros, Señor Que tengamos nuestros ojos bien abiertos Para ver el camino de justicia Y que nada nos derribe Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí A los que están escuchando Y que este servicio, Señor, sea plenificación Y para la fortaleza de tu congregación Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Señor Amén Amén, bendito sea el nombre del Señor Le damos gracias al Señor que nos permitió cantar esas alabanzas La razón por la que nos la ponemos en YouTube Para que no nos bloqueen el canal Para los que estén escuchando, ¿verdad? Siempre cantamos alabanzas después del inicio Pero le damos gracias al Señor Por lo bueno que ha sido con nosotros En este día quiero continuar Continuar con los agradecimientos Como es la costumbre aquí Estaba pensando, ¿verdad? En todas las cosas que Dios ha hecho Y en estos días Pues Dios ha tenido misericordia de nuestra familia Yo tengo al menos Tengo mucha familia en la Florida Y acaba de pasar un huracán feo Allá está un hermano, una hermana Tíos, primos Tía Mi mamá vive por allá Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que ha protegido a su vida, a su familia Al igual que a nosotros, ¿verdad? No sé si No me acuerdo si lo dije hace unas semanas atrás Que nos protegió a nosotros De un huracán Elén Que pasó por aquí Y hizo estragos por ciertas partes de este estado De hecho Y Dios tuvo misericordia y nos ha protegido Hay muchas cosas, ¿verdad? Que están sucediendo en el mundo Muchos desastres Y Dios ha tenido misericordia No estoy diciendo que en algún momento No tendremos que pasarlo Pero confiamos en Dios Que lo vamos a pasar como Él quiere ¿Verdad? Y nos ha protegido a nosotros A nuestra familia Y podemos darle gracias a Dios en este día No nos hace falta nada, ¿verdad? Gracias a las muchas bendiciones de nuestro Señor Y Nos suple la necesidad No solamente, ¿verdad? Mucha gente está pensando que la necesidad Puede tener muchas cosas Pero suple la necesidad Del vacío que está en nuestro corazón Suple la necesidad De De darnos el gozo ¿Verdad? Y reemplazarlo Reemplazar la depresión Todo tipo de cosas malas Que uno tiene adentro Con el gozo del Señor Y la vida que Él da Hay mucha gente, ¿verdad? Que no tienen La La dicha, ¿verdad? De haber conocido al Señor O haberlo aceptado Y Y después se preguntan ¿Por qué los problemas que tienen? ¿Por qué las tribulaciones? ¿Por qué Él tanto dolor? Tanto vacío Tanta, ¿verdad? Maldad en su vida Y es que Aún no han conocido al Señor Y eso es, ¿verdad? A nosotros nos toca Llevarle el mensaje de salvación Compartir lo que nosotros Una vez recibimos ¿Verdad? Y por eso le doy gracias al Señor Si alguien le quiere dar Gracias al Señor Ah, y le doy gracias al Señor Que está aquí Matthew Y Jade visitándonos Nuevamente Nos extrañaba ¿Verdad? Sigan viniendo Y estoy agradecido Y vamos a seguir logrando ¿Verdad? Por la familia ¿Amén? Si alguien más quiere dar El agradecimiento Este es el momento Igualmente Estoy agradecido Por Una semana más Que nos ha permitido Vivir También de estar aquí Con ustedes Y reunidos Igual Totalmente Con una visita De Mis chamacos Este Espero que Que pongan atención Y que Aprendan Vayan aprendiendo algo Vayan Este La semilla del Señor Vayan que sea en su corazón Como dice la palabra Para que el día de mañana Cuando sean grandes No se aparten De sus caminos Y siempre vean Que tienen Un Padre Celestial Que Que los guarde Los cuida Los protege Y más que todo Quiere salvar sus Sus almas De la predicción Amén Gloria a Dios Si alguien no Pues está bien Pues le damos gracias al Señor Vamos a continuar Con el orden del servicio Abran Sus Biblias En Segunda de Samuel Capítulo 24 Segunda de Samuel Capítulo 24 El 24 Segunda de Samuel Capítulo 24 Vamos a Omitir algunos versículos Pero vamos a leer Primero del 1 al 4 Y después brincamos Este Al 10 Y dice así La palabra Y lee en el nombre De Jesús Dice Volvió a encenderse La ira de Jehová Contra Israel E incitó a David Contra ellos A que dijese Ve y haz un censo De Israel Y de Judá Y dijo el rey A Joab General del ejército Que estaba con él Recorre ahora Todas las tribus De Israel Desde Dan Hasta Berseba Y haz un censo Del pueblo Para que yo sepa El número de la gente Joab Respondió al rey Añada Jehová Tu Dios Al pueblo Cien veces Tanto como son Y que lo vea Mi señor el rey Más ¿Por qué se complace En esto Mi señor el rey Pero la palabra Del rey Prevaleció Sobre Joab Y sobre los Capitanes del ejército Salió pues Joab Con los capitanes Del ejército Desde delante del rey Para hacer El censo Del pueblo de Israel Ahora brinquemos Al número 10 Dice Después que David Hubo censado Al pueblo Le pesó En su corazón Y dijo David A Jehová Yo he pecado Gravemente Por haber hecho Esto Mas ahora Oh Jehová Te ruego Que quites El pecado De tu siervo Porque yo He hecho Muy neciamente Amén Vamos a orar Padre Santo Padre nuestro Te doy gracias Nuevamente Señor Por habernos traído aquí Ahora Señor Que vamos a escuchar Tu palabra Te pido que nos hable Que nos dirija Que nos enseñe Señor Para que nosotros También podamos apartarnos De los caminos Necios De los caminos De este mundo Que todo lo que hagamos Señor Sea agradable Delante de ti Y que no dejemos Señor Que el mal prevalezca Sobre nosotros Te pedimos todas estas cosas Señor Y confiamos que así serán hechas En el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén Voy a tomar su asiento En este día Escogí esto Mientras lo leí en esta semana Y leí muchísimos capítulos Cuando me pongo a leer Ciertas cosas Y ciertos Como que atrae a uno Y a veces uno se pierde un poco ¿Verdad? Entre las escrituras Y eso es bueno Pero estaba viendo aquí Que uno de los pecados Que David Este Está grabado De que hizo el rey David Un hombre ¿Verdad? Como dice la Biblia De acuerdo al corazón de Jehová Un hombre Que caminó En su mayoría de su vida Rectamente Y sabiamente Y prudentemente ¿Verdad? Delante del Señor Se portaba bien Hacía lo que tenía que hacer Casi siempre Pero una de las cosas Que vemos aquí Es que Cometí una falla Pero la falla Empieza Que el Señor Se opuso a qué Al pueblo La ira del Señor Se levantó contra el pueblo Cada vez que la ira del Señor Se levantaba contra el pueblo ¿Por qué era? Casi siempre Si te pones a leer A través de todo el Antiguo Testamento Cuando Dios estaba enojado Con Israel ¿Era por qué? Porque estaban Adulterándose ¿Verdad? Siendo idolatras Con dioses paganos Haciendo todo tipo De maldad Casi siempre Se apartaban De los caminos del Señor El Rey Tiene su propósito El Rey aquí ¿Verdad? Tenía que gobernar Y tenía que Enforzar las leyes Y ser justo Y hacer todo eso Pero quizás En estos momentos No estaba dándole Tanto seguimiento A ciertos casos O lo que fuera No lo dice Pero lo que sí dice Es que la ira de Jehová Se encendió contra el pueblo La ira de Jehová Nunca se encendía Contra el pueblo Cuando invocaban su nombre Cuando se humillaban Cuando le buscaban Cuando hacían el sacrificio Cuando obedecían Es cuando desobedecían Que el Señor Se molestaba Y venía a corregir Al pueblo Entonces el Señor Aquí dice Que Incitó a David El Señor Incitó a David Pero el Señor No fue el que lo provocó Mandó a otro Porque vamos a abrir rapidito En Primera de Crónicas Capítulo 21 Vamos a leer el paralelo Primera de Crónicas Capítulo 21 Versículo 1 Dice así Dice Pero Satanás Se levantó Contra Israel E incitó a David A que hiciese Censo del pueblo Bueno Pero los que conocen Un poquito las Escrituras Saben que Ciertas cosas La única forma Que las cosas Le pueden pasar A los hijos de Dios Es Cuando Dios lo permite Solamente cuando Dios lo permite Se ve en el libro de De Job Que Dios permitió Que Satanás Que hiciera Este Tentar y probar a Job Eso sí Dios quizá está molesto Y permitió ¿Verdad? Satanás que siempre estaba ahí Acusando ¿Qué es el trabajo de Satanás? Acusar al pueblo de Dios A diario Todos los días Acusándolo Mira que Así están esta gente Mira cómo hacen Mira cómo idolatran La maldad Mira cómo hacen Todo tipo de pecados Mira cómo No obedecen tus mandamientos Y eso es lo que hace El diablo Y esos demonios ¿Verdad? Siempre están ahí Acusándonos Delante del Señor Y el Señor Sabe lo que hace el hombre Y sabe lo que está en su corazón Y en una ocasión Le dijo al pueblo ¿Verdad? Que con su labio me honra Pero su corazón está lejos de mí Hacen las cosas Como todas las personas Deberían hacerlas Pero no amaban a Dios Y en este momento ¿Verdad? Permitió Que el diablo Corrompiera a David Está bien Porque Dios tenía que hacer Su justicia Y lo iba a hacer No importa cómo Lo iba a lograr Dios no corrompe al hombre Eso es lo primero Que tenemos que acordarnos Dios no corrompe al hombre Pero Permite que ciertas cosas Le sucedan al hombre Para que actúen Para que Puedan ellos Como diría Este Caer en su trampa Por decirlo así Hay un momento ¿Verdad? Que cuando las personas Desprecian a Dios En el Nuevo Testamento Nos dice ¿Verdad? Y siguen así Y siguen rechazando La verdad Dice que Dios mismo Le da una mente reprobada Como que los echa Como que Hace que se piensan Y se crean sus mentiras Si creen que son altos Pues se van a creer Que son altos ¿Verdad? Si creen que son ricos Se van a creer que son ricos Si creen que son importantes Se van a creer lo que sea No importa Se lo van a creer Porque ya no van a estar Buscando de Dios Y Dios ya no tiene lugar ¿Verdad? Ni placer Con seguir tratando Con este tipo de personas ¿Pero qué pasa aquí? Fue tanto Tanto, tanto Lo que sucedió aquí Que Joab Que era un hombre Sabemos Su fin Y sabemos que era Un hombre perverso Era el capitán Del ejército El general Por decirlo así Terminó comiendo Todo tipo de pecados Después Y bueno Él tendrá que pagar Por su juicio Era un hombre malo Pero ¿Qué sucede aquí? Dice que hasta este hombre Que No es un hombre perfecto Conocemos Se opuso Dijo ¿Por qué tú harías algo así? ¿Para qué tú harías algo? Deja que el Señor te bendiga No te preocupes por eso Pero lo que no sabe Es que esto fue Permitido por Dios Para que sucediera El castigo Que le venía al pueblo El pueblo estaba errando El pueblo se estaba alejando Del Señor Y tenía que ajustarlo Darle Su cinturonazo Sus cachetadas Para que se pongan Al día Pero ¿Qué sucede aquí? Que no importa Cuando El hombre ¿Verdad? A veces intenta Como diría Cambiar la situación El hombre trata de Modificar las cosas Para que le salgan A su beneficio Pero aquí Lo que tenemos que entender Es que cuando Dios Dice o permite algo No hay nada Que tú puedas hacer Cuando Dios envía Un juicio Cuando Dios envía Un castigo Se va a cumplir Porque la Biblia No dice que Él es tardo para la ira Se tarda En enojarse ¿Verdad? Como que tiene paciencia Con nosotros Porque sabe que No somos perfectos Sabe que Tiene compasión Por nosotros Pero llega el momento Que tiene que hacer algo Y cuando Dios decide Que va a hacer algo ¿Quién se puede levantar Y quién se puede oponer Al Señor? No hay nadie Absolutamente nadie Cuando Dios va a castigar O cuando va a traer el juicio Lo va a hacer Y lo va a hacer Porque ya lo ha profetizado Y nos ha dicho Que viene a destruir este mundo Y viene a limpiarlo De todo tipo de maldad Y no hay Inventos de hombres No hay bombas nucleares No hay irse a Marte No hay ir A vivir en la luna Nada de eso Va a salvar a los hombres Nada Absolutamente nada El hombre puede pensar Que puede hacer Todas estas cosas Y que puede desafiar a Dios Pero no hay nada Que el hombre pueda hacer No importa ¿Verdad? Cuando Dios pone Las cosas en movimiento Tienen que suceder Dios nos dice ¿Verdad? Que Que muchas personas ¿Verdad? Este Harán grandes cosas Van a hacer milagros Van a hacer Sanidades Van a hablar lenguas Profecías Pero aún esta gente Pensando que están Haciendo cosas grandes Y que están cambiando El mundo Y diciéndole a todo el mundo Que hay un avivamiento Que hay un avivamiento Que hay un avivamiento Llevo escuchando El avivamiento Desde que yo creo Desde que tengo conocimiento Siempre es avivamiento Pero la Biblia No me enseña eso La Biblia me enseña Que dice Que el amor de muchos Se va a enfriar Y muchos se apostatarán De la fe Y se van a ir Eso es lo que me está diciendo La Biblia Dice que difícilmente Se salvan Los creyentes Difícilmente Ahora Yo me pongo a escuchar A estas personas No estoy diciendo Que Dios no trae El avivamiento personal A la vida Que no No te llena de ese gozo Mientras lo busques Pero la gente Andan hablando por ahí Como que viene una nube Como que el mundo Se va a convertir De la noche a la mañana Y que Eso no funciona así Porque La misma Biblia Nos enseña Que dice Que cuando venga El Señor Jesús Habrá De la fe Habrán gente Que todavía crean De tan pocos Que van a quedar Eso a mí me está diciendo Es que Mientras pasa el tiempo Más personas Se van a alejar de Dios Y eso es verdad Lo que nosotros Tenemos que llegar es Acercarnos más a Dios Tenemos que luchar Contra eso Tenemos que luchar Contra la carne Para que nosotros No terminemos Recibiendo castigo Porque si el pueblo De Dios En este momento Estuviera Ahí A los pies del Señor Invocando su nombre Guardando y haciendo Lo que el Señor Pedía de ellos Ustedes piensan Que el Señor Permitiría la destrucción Que vino después Muchos hombres Murieron Dios envió Su ángel Y la gente Pegó a morir Por una pestilencia Por una pestilencia Una enfermedad Pero solamente ¿Por qué? Porque no estaban Haciendo la voluntad De Dios Porque no estaban Haciendo su parte Lo que les tocaba Pensaban Ah y el rey ¿Verdad? El rey David Venció a sus diez mil Mató a Goliat Estamos perfectos Él es la La luz de Israel Nosotros ¿Verdad? Después que él esté ahí Nosotros estamos bien Y nos reciben castigo Usualmente ¿Verdad? A través de la historia Más adelante Van a ver que cuando Tenían un buen rey Que limpiaba todo Se mantenía la paz Y la paz de Dios Se permanecía con el pueblo Y cada vez que el pueblo Pecaba Y venía un rey malo ¿Qué venía? El castigo Pero aquí como que Se durmieron Tenían un rey ¿Verdad? Bastante Excelente Diría Para su tiempo Era un hombre Así que cometió Sus errores Pero Dios tenía ¿Verdad? Amor ¿Verdad? Y había una relación Entre David y el Señor Y él meditaba en su ley Y su deseo era Overser a Dios No lo logró siempre Pero era su deseo interno Era lo que él siempre Quiso hacer Darle toda la gloria Y toda la honra a Dios Sin importar lo que pasara Quería hacerle un templo Al Señor y todo Y hasta el Señor Estuvo decir Cálmate que tú tienes Mucha sangre en tus manos Deja que tu hijo lo haga Y yo tengo otro propósito ¿Verdad? Para eso Gloria a Dios Pero a veces La gente se queda En dormido Pendiente ¿Verdad? Y pasa en las congregaciones Ah el pastor Es un Un siervo de Dios El pastor Habla Profetiza ¿Verdad? Cuando Cuando camina El agua en la carretera Se aparta Para los lados Cuando llueve Y no se moja el pastor Estanzando ¿Qué? Y piensan Que si ponen su mirada En el hombre Y si el hombre Que está delante de ellos Está bien Que ellos están bien Igual que en En las familias Si piensan que uno Está bien En los demás Uno no va al cielo Por las demás personas Uno va por Su esfuerzo Porque uno quiere No todos ¿Verdad? Los que van a llegar Al cielo Bueno Todos los que quieren Llegar al cielo No van a llegar Solamente porque Hacen cosas buenas Sino porque tienen El deseo Y lucharon Para recibir Esa ¿Cómo diría? Esa corona de vida Pero muchas personas ¿Verdad? Piensan que si alguien En la casa Es cristiano Que ellos están salvos He escuchado Muchos jóvenes Particularmente Los jóvenes No los entiendo Y hasta Fíjate He escuchado Gente mayor Mi papá Es un pastor ¿Qué significa Eso para mí? ¿Y qué importa Si tu papá Es un pastor? Ah Pues yo soy Un hijo De un predicador Mi papá Es evangelista Mi abuelito Mi abuelita Es cristiano ¿Pero qué tiene Que ver eso Contigo? ¿Acaso Eso a ti Te garantiza algo? Te dan un boleto Por herencia Ganas herencia El reino de los cielos No es así Si tu papá Va a la iglesia Si tu mamá Va a la iglesia Si tú no vas a la iglesia Si tú no buscas de Dios De nada te sirve De nada Ningún propósito tiene Te pierdes con los demás Que se van a perder Y son muchos Dice la Biblia Y eso ¿Verdad? Es lo que Lo que la gente A veces no están viendo Están pendientes ¿Verdad? A lo que otro está haciendo ¿A quién está en poder? ¿A quién está a cargo? Igual que con los políticos Es lo mismo El mundo también Tiene la misma jerarquía ¿Verdad? Si el político mío Es el que gana Todo está bien Yo no tengo que hacer Absolutamente nada Pero tienes que Como quiera Hacer lo tuyo Porque si no haces Lo requerido Puedes ir preso Si no pagas tus impuestos Y te aseguro Que no importa El político de qué partido Va a querer Lo que es de él ¿Verdad? El César quiere Lo que es de César Y lo viene a buscar Así es El Señor viene a buscar Lo que es de él Pero lo de él Es solamente Lo que esté limpio Lo que esté perfecto Lo que esté libre de pecado Lo que haga Lo que él Le pide Y le demanda Y esa es donde entramos Nosotros los creyentes A nosotros nos toca ¿Qué? Obedecer la palabra de Dios Nos toca ¿Verdad? Nos deja nos llevar Por lo que el mundo diga Por lo que el mundo haga Si aquel quiere ¿Verdad? Hacer un censo De su Que lo haga Ese no era el propósito Aquí David ¿Verdad? Reconoció su mal Y esa es una de las mejores cosas Que tiene David Una de las mejores cosas Que David nos enseñó Fue Su arrepentimiento Y su quebrantamiento Cuando caía en cuenta Que lo que estaba haciendo Era mal Si en el momento Que lo hacía Quizás no lo estaba pensando Estaba haciendo ¿Verdad? Manipulado El enemigo Le estaba metiendo cosas A la cabeza Y estaba haciendo Todo tipo de maldad Pero cuando Como que Le llegaba la lucidez Y sus ojos se abrían Sus ojos espirituales ¿Qué hacía? Se quebrantaba completamente Se desgarraba la roca Se tiraba Sufría Lloraba por el pueblo Dice Después que Este Hubo sensado el pueblo Le pesó en su corazón Le pesó ¿Verdad? Un peso en el corazón Es como Lo que uno siente ¿Verdad? Cuando pierde un ser querido Cuando algo bien feo Sucede ¿Verdad? O recibe unas malas noticias Que uno está ahí Y eso como que Te hace efecto Dentro de tu cabeza Está molestándote Y te está haciendo efecto Y eso es un peso Y eso es lo que David sintió Tan pronto terminó Tan pronto le trajeron Los números Oh Espérate ¿Por qué hice esto? Y empezó el remordimiento Empezó el El arrepentimiento Genuino de este hombre Porque dice Y dijo David Yo he pecado gravamente Por haber hecho esto Tomás ahora Oh Jehová Te ruego que quites El pecado de tu siervo Porque Yo te he hecho ¿Qué? Muy neciamente He sido un necio Señor Se humilló completamente Dijo Mira yo no soy nadie No soy ni rey Soy un necio Lo que soy delante de ti Señor Mira lo que hice Pequé contra ti Quita El pecado de tu siervo Le está diciendo Perdóname Señor Él no le dice Señor Perdón Por hacer las cosas mal Le dice Perdóname Le pide Algo que había leído En estos días Después quizás Lo cubriremos En un tópico ¿Verdad? Es el disculparse Y el pedir perdón Hay una dinámica En el artículo que leí El Señor dice Que Que los cristianos No se disculpan Sino que piden perdón No sé ¿Verdad? En todos los sitios ¿Verdad? Siempre que veo en la Biblia Y estoy tratando de pensar Todo el mundo decía Perdóname Perdóname ¿Por qué? Porque la El perdón Tú requieres que la persona Reconozca tu humillación Y cuando uno se disculpa ¿Cuántas personas dicen Ah Perdón O mala mía No quise hacer eso Pero no piden de la persona Lo acepta Sino que Solamente le dan Toma Como coger una cajita Y te dice Aquí está mi disculpa Toma Y sigue caminando Y si lo hago Pues te doy otra cajita Pero cuando tú pides perdón Pides algo a cambio De esa persona Dice Mira me humillo Me da Tienes misericordia de mí Y la misma Biblia dice ¿Verdad? Si te pidiera perdón Setenta veces siete Perdónalo Perdón es lo que Lo que pedimos Cuando vamos al Señor Le pedimos ¿Por el perdón de qué? De nuestros pecados No decimos Discúlpame Señor Por haberle hecho aquello malo Sino Señor Perdóname Y hay una diferencia ¿Verdad? Entre el perdón Y la disculpa Y mucha gente a veces No la entienden Hay gente ¿Verdad? Que leí los comentarios En el artículo Y alguna gente diciendo Que eso no es así Que uno tiene que Disculparse Pedir perdón Requiere más humillación Que disculparse Así es Requiere ¿Verdad? Que tú reconozcas Tu maldad Y que vayas A donde la otra persona Y pida ¿Verdad? Que yo Tenga misericordia de ti Pedir misericordia Es lo que es Y buena cosa es Pero vemos aquí Que Él dice Neciamente Lo he hecho muy Neciamente Soy un necio ¿Quién es un necio? La Biblia dice Que el necio Es aquel ¿Verdad? Que No honra al Señor Que no huela Sus mandamientos Aquel que se aparta Del camino de la justicia Sin ninguna razón Solamente porque Así le parece bien Dice Dice el necio En su corazón No hay Dios Dice el salvo No creen en Dios No creen en nada ¿Verdad? Y eso se ve ahora Tú ves Esta gente Yo en verdad No entiendo Qué es lo que hacen Estos Estos Creadores de contenido Yendo por ahí Haciendo las preguntas Tontas Para coger likes Que si Que si crees en Dios O no Dios no te mandó A preguntarle Si crees en Dios O no Dios te mandó A que fueras Y le llevaras El evangelio Mira Cristo Murió por ti No se le pregunta O un billón de dólares O Dios Vi algo así Que me salió Una recomendación Y lo vi tan necio Y yo dice ¿Por qué la gente Hacen estas cosas? Lo que estás Es dando La tentación Al mundo Lo que estás Es provocándolo Buscando pleitos ¿Verdad? No sé Videos Contenidos Y esa gente No son cristianas Esa gente No están evangelizando Solamente están Por ahí Buscando ¿Verdad? Este Crear ¿Cómo se diría eso? Este sensacionalismo Para que la gente Diga Mira Mira que mucha gente Mala hay Pero Es mejor Hacer las cosas En secreto Ir hablando A una persona Y hablarle Sobre el Señor Y no estar por ahí Poniéndolo Por las redes A ver si Se aman a Dios O si no Para que tú te sientas Que eres más cristiano Que los demás Que tú amas a Dios Y que este el otro Porque lo que estás haciendo Es avergonzándote Y siendo un necio Porque Dios te dijo Ve y predica el mensaje A toda criatura No te dijo que fuera A preguntarle Si cogerían un billón De dólares O Dios Dijo predícale Y lo que se predica Es Cristo siempre Cristo murió Por tus pecados Cristo murió Por el perdón De tus pecados En la cruz Y resucitó Y venció Para que tú tengas Vida eterna Estuvo con pasión Por ti Y mucha gente No saben decirle Ese mensaje Es tan sencillo Cristo te ama Y tuvo compasión Por ti Y murió Por tus pecados Ese es el evangelio Ese es Cristo Ese es el ungido La bendición Que Dios nos envió El regalo Más precioso De todo De todo tiempo De todo el universo Es nuestro Señor Jesús Cuando vino a morir Para restaurarnos Para levantarnos Para ponernos En nuestro lugar ¿Verdad? A los pies del Señor Para restaurarnos Como eran las cosas Al principio Al principio Todo estaba bonito Bien ¿Verdad? Todos los árboles Llenos de fruta No había zancudo No había No sé A lo mejor Habían arañas Pero no eran malas ¿Quién sabe? Quizás no habían Tanto insecto Y zancudo Molestando Y lo despreciaron Pero Dios En su compasión En su amor ¿Qué hizo? Hizo Pagó el precio Para que podamos Volver a ese estado Al estado de santidad Al estado perfecto Al estado En su presencia Al estado Que caminábamos Que podíamos caminar Y que pasearnos Con él En el huerto Eso es lo que Dios Lo que quiere Volver a restaurarnos Como era el principio Como él quiso Que fuera desde el principio Y ahora no va a haber Y ahora no va a haber tentación Ahora no va a haber Diálogo No va a haber demonios No va a haber malas influencias No va a haber TikTok Ni todas estas tonterías Que tiene el mundo ahora Y videos Y los retos Nada de eso No va a haber películas No va a haber superhéroes No va a haber ¿Verdad? Que está todo el mundo pegado Ahora en las películas Estas de superhéroes Que lo único que hacen Es hablar vulgaridades Y suciedades No lo entiendo No lo entiendo Hay gente que Se disfrazan Hombres Ya grandes Hechos y derechos Y mujeres Vistiéndose de superhéroes Y todo tipo de cosas Y creyéndose fantasías Y en los comic con Y en todo tipo de cosas Perdiendo su tiempo Perdiendo su tiempo Porque Dios no te mandó A imitar a los demás No te mandó A imitar el mundo Te dijo Seis imitadores ¿Verdad? De mí Vayan por el mundo Prediquen Compartan el mensaje Pórtesen bien Hagan las cosas Como el Padre quiere Obedecen sus mandamientos Guarda sus mandamientos Es lo único Que Cristo quiere de nosotros Y a cambio A cambio de eso ¿Qué nos va a dar? Todo Todo Vida eterna Salud Amor Compasión No más sufrimiento No más hambre No más dolor Nos da todo Un mundo ¿Verdad? Para evitar Lo nuevo De paquete Como cuando uno Compra algo en la tienda ¿Verdad? Que está nuevecito O un niño recibe Su juguete Está nuevo Así Te lo quiere dar Todo Y te lo quiere dar Perfecto Aunque a mí No me molestaba De niños Recibir los juguetes Viejos también Yo los destrozaba Yo siempre Yo soy el niño Que a veces jugaba Con la caja Más que con el juguete Y con todas las otras cosas Y lo desmontaba Pero gloria a Dios Pero vemos aquí Este hombre Cuando se dio cuenta ¿Verdad? Cuando ya paró La tentación El tropiezo que hizo Como que cayó en cuenta Dios conoce El corazón de David Dios sabía Cómo él iba a reaccionar Lo hizo en cada ocasión Cada ocasión Que David tropezó Su arrepentimiento Fue uno genuino Él no le echó la culpa Al vecino Él no dice Tú me provocas O tú me hiciste esto Y por eso yo hice Él no dijo nada Dijo Yo soy el necio Señor Yo fui quien hice mal Yo fui quien tropecé Yo fui quien pequé Perdóname Señor Ten misericordia de mí Quita Señor ¿Verdad? Este pecado de mí Límpiame Ese es David Y nosotros debemos imitar Esa cualidad de David No lo que hizo ¿No? Ir censando por ahí Aunque no creo que a nadie Me importa los censos hoy día Pero Porque mira que los hacen A cada rato Pero eso es lo que Dios Quiere de nosotros Un corazón que es Contristo Y humillado Quebrantado Que cuando las cosas ¿Verdad? Y todos debemos ser así Porque todo Yo creo que todo Peores cosas que David Hemos hecho Es decir verdad Porque David Se pueden contar Yo creo que en una mano Las cosas que hizo Y nosotros ¿Se podrán contarle En una sola mano? Como dice una escritura Por ahí Yo creo que ni todos los libros Abastecerían Para poner todas las cosas Que conoces Porque así somos Así es el hombre En pecado El hombre que no Reconoce a Dios El hombre que no pone A Dios primeramente Está lleno de maldad De pecado Y va a continuar Hasta que Cristo entre a tu vida Y te limpie por completo Y te cambie tus vestiduras Hasta ese momento Vas a estar contaminado Hasta que el arrepentimiento No sea genuino Como el de David Aquí Nada va a cambiar Absolutamente nada Mucha gente piensa Señor perdón Mañana trataré de ser mejor Eso no funciona así Dios quiere ¿Verdad? Humillación completa Hay un Para los que leen Sus Biblias Estoy diciendo ¿Verdad? Porque hay muchos cristianos Que tienen Biblia Pero tienen polvo También las Biblias Y no tienen nada ¿Verdad? No leen Y no ven Que cuando la gente Se arrepentía ¿Qué es lo que venía Con el arrepentimiento? Era un momento De dolor De lloro De llanto ¿Verdad? De aflicción No es como mucha gente Que se arrodillan Tienen sprint en las rodillas Llegan Pum Caen de rodillas Señor perdóname Y ya están rebotados Ya están de pie Y saliendo por la puerta A cometer más pecado Eso no es arrepentimiento Tienes que sacar tiempo Para verdaderamente Hablar con el Señor Tienes que sacar tiempo Para reflexionar en tu vida A ver si estás de acuerdo Viviendo la voluntad de Dios Y si no es así Te debería dar miedo Debería tener un temor Que te estremezca Hasta los huesos Y te haga daño ¿Verdad? Que te afecte Porque hasta que no seas limpio De eso No vas a tener parte Hasta que no te arrepientas Verdaderamente De tus pecados Y hasta que no le entregues ¿Verdad? Tu corazón Al Señor No tienes parte con Él No importa cuántas veces Vas a la iglesia No importa cuántos coritos Canta No importa cuántos versículos Te sabe Nada de eso importa Porque Dios es justo Él es santo Y solamente espera Lo mejor Espera perfección Espera santidad Espera ¿Verdad? Hombres y mujeres dispuestos A humillarse Completamente Delante de Él Es lo único Que el Señor busca Humilde Sencillo No buscando ¿Verdad? El mal por los demás Sino que amando a su prójimo Sino que preocupándose Por eso que están a su lado Orando los unos por los otros Llevando el mensaje Hay Tanto que hacer Y A mí me da cosa ¿Verdad? Porque hay muchos cristianos Que dicen Estoy aburrido Un cristiano aburrido Te deja saber mucho Si un cristiano Si tú alguna vez Escuchas a un hermano En la iglesia Dices Estoy aburrido No tengo nada que hacer Apártate de ese hermano Ese hermano No sabe lo que está haciendo ¿Por qué lo digo? Porque tenemos Tanto que hacer Dice La obra es grande La mía es mucha Y los obreros ¿Qué son? Poco Significa que hay más De lo que podemos hacer Que aunque trabajara Día y noche Las 24 horas al día Aún así No abarcas A cumplir Tus responsabilidades Pero nos esforzamos Y le damos ¿Verdad? Con todos nuestros esfuerzos Le echamos Ahí A la obra Pero el cristiano Que te diga No tengo nada que hacer Estoy ensorrado Aburrido Inclusive ¿Verdad? Para los que Tienen un hogar Si no tienen nada que hacer En el hogar Siempre hay algo que hacer En el hogar Siempre hay algo Que hay que arreglar Siempre hay algo Que hay que limpiar Siempre hay algo Que hay que pintar Siempre hay que cocinar Siempre hay que botar la basura Siempre hay algo Que no lo hagas Es muy distinto Estoy diciendo Que te Que trabajes Hasta que te desgastes Y te No, también descansas Pero La Biblia dice Que hay un tiempo para todo Hay tiempo para descanso también Así que En ese tiempo ¿Verdad? Si algún hermano Alguna vez te dice Estoy aburrido Hermano ¿Qué haré? Vamos a orar Para que se te quite eso Vamos a leer la Biblia Vamos a buscar Una iglesia Que esté dando un servicio Vamos a hacer vigilia Que le da sueño Le da mareo Le da todo Se siente mal Ese día Pero qué cosa Pero eso te deja saber ¿Verdad? La condición de un pueblo Quizás el pueblo Ya aquí Que David censó El señor estaba molesto Con el pueblo Y permitió ¿Verdad? Que el enemigo Le diera su prueba ¿Verdad? Y para darle su castigo Está bien Pero lo más probable El pueblo No estaba haciendo Lo que tenía que hacer De seguro No estaba Porque Dios No se enoja Con los que hacen El bien Los que ¿Verdad? Caminan por el camino De justicia Solamente con los que erran Con los que están Caminando erradamente Y es peligroso ¿Verdad? Cuando uno se pone a pensar En estas cosas Es peligroso A veces En la situación Que nosotros nos ponemos Por ninguna otra razón ¿Verdad? Que por dejarnos llevar Por lo que el mundo hace O lo que el mundo diga Pegamos a pensar ¿Verdad? Que Nuestro entendimiento Es grande Es bueno Pero tenemos que reconocer Que Somos malos Por naturaleza El hombre No es bueno No puede serlo Dice que Que todo hombre Sea un qué Un mentiroso Le está llamando A todos los hombres Mentirosos Dice que El corazón de los hombres Solamente maquina Maldad Todos los hombres Dice que no hay Ni uno bueno Ahí está la clave No somos buenos Podemos ser limpios Y podemos ser restaurados Pero aún así No somos buenos La compasión Y la misericordia Del Señor Es lo que nos hace buenos Lo que nos va a hacer buenos Lo que nos va a transformar Completamente Porque la Biblia dice Que si alguno está en Cristo ¿Verdad? Nueva criatura es Si alguno está en Cristo El hombre en su naturaleza Es malo Pero en Cristo El hombre Es nuevo Completamente nuevo Lo que Dios quiere de él Había leído este versículo Hace un tiempo Creo que era Juan Dice que El creyente ya no peca No desea pecar No desea buscar Forma para hacer maldad No busca Una área gris Una mala interpretación De la escritura Para decir Puedo hacer esto No lo busca No es su deseo Si tú ves un cristiano Que está Que lee mucho la Biblia Buscando esto Y esto Y tropiezo Está buscando algo Pero quizás Su corazón no está bien Está buscando hacer Algo malo Y está buscando A donde la Biblia Quizás se puede malinterpretar Para decir que Quizás esa no es la interpretación Pero algo que tenemos que recordar Es que la Biblia Tiene una interpretación Y no es la del hombre Es lo que Dios quiso decir Y Dios sabe lo que quiso decir Y tú no vas a decir No señor Pero es que este versículo Dice aquello O aquel dice aquello Y pues se debe un poquito A interpretar No, Dios tiene su definición Para todo Perfecta ¿Verdad? Y tenemos que ser cuidadosos Tenemos que velar Tenemos que seguir Escudriñando la escritura No estudiarla Dice que La Biblia dice La misma Biblia dice Que el que Mucho estudia Fatiga la carne Mucho estudio Cansa Agobia ¿Verdad? Y te hace pensar mal ¿Verdad? Cuando la gente está cansada No hacen su mejor obra Cuando la gente Está agotada ¿Verdad? No pueden conducir bien No hacen buena comida No cocinan bien Se puede hasta quemar Uno es muy cansado Uno es fatigado Uno puede hacer las cosas bien Pero la Biblia Si nos llama Escudriñan A meditar en esa escritura A dejar que esa escritura Hablen en nuestras vidas A pedirle al Señor Que nos dé la interpretación Eso es lo que nos dice la Biblia En vez de estar buscándole ¿Verdad? Como Darle vuelta A algún asunto Que dice la Biblia Porque uno quiere hacer Algo malo Pidámonos al Señor No nos pongamos a debatir ¿Verdad? Con todo el mundo por ahí Ah, no ¿Y qué tú piensas de esto? Ah, pues tú estás mal Para buscar ocasión de caer Buscando otro piezo Para después decirle Yo no voy a esa iglesia Porque aquel pastor Es un necio Y me dijo Que eso no es lo que signifique Yo así no lo veo Eso no funciona así Mucha gente no ¿Verdad? No entienden el concepto Pero Lo que sí puedo decirle Es que tenemos que seguir Buscando de Dios Para que no nos pase Lo que le pasó a este pueblo aquí ¿Verdad? Porque si siguen leyendo Hubieron tres cosas Que escoger Y que dijo David Caiga en las manos Del Señor viviente Quizás tenga misericordia de mí Es mejor caer en las manos De Dios Que en las manos del enemigo Es mejor ser castigado Por Dios Que ser castigado Por el enemigo Acuérdense siempre de eso Y por eso tenemos que Que ponernos ¿Verdad? Como dicen por ahí Las pilas Vamos a leer el versículo 14 ¿Verdad? Quiero Será con eso Dijo Entonces David dijo ¿Verdad? Después que se le dio Tres cosas En gran angustia estoy Caigamos ahora En manos de Jehová Porque sus misericordias ¿Son qué? Pocas No, dice que son muchas Mas no caiga yo En manos de hombres David sabía Que cuando uno Comete algún error ¿Con quién uno está pecando? ¿Contra quién uno peca? ¿Contra Dios? Uno peca contra ¿Verdad? Nuestro Señor Porque nos dice No hagas esto Y uno va y lo hace Uno está pecando Contra el Señor Si uno ofende A su prójimo Pero la realidad Es que no pecamos A los hombres Pecamos delante de Dios Fallamos delante De los hombres Ofendemos a los hombres Hacemos daño A los hombres Pero no pecamos Porque ellos No nos pueden perdonar Ellos no son los que Determinan nuestra salvación Pero aquí David dijo ¿Verdad? Caigamos en manos de Jehová Porque sus misericordias Son muchas Cuando él entendió Que estaba mal Él dijo Contra ti pequé Señor Contra ti he pecado Ten misericordia de mí Inclusive Nos hablamos de David ¿Cuántas veces No escribió Sobre las misericordias? Muchas veces Siempre estaba escribiendo Él conocía bien El Señor es misericordioso Y tiene paciencia Con nosotros Y por eso David Le dijo Señor Voy a coger castigo Pero que sea de ti La piedra te de mí Lo que yo me merezca Usted me lo dará Y será justo Con el castigo Porque ¿Qué hombre Puede ser justo Con el castigo? 100% justo Ningún hombre Puede serlo Hay castigo justo Pero ningún hombre 100% justo En todos sus castigos Especialmente Si tiene enojo O ira Rencol o algo El castigo Va a ser mucho más severo De lo que merece ser Por eso la misma Biblia Nos advierte A nosotros como padres Que no Quebremos a los muchachos ¿Verdad? Castigo, castigo, castigo Castigo Para que después No nos aborrezcan Los pobres muchachos Y nos abandonen ¿Verdad? Para poder enseñar Un mejor camino Pero no estoy diciendo Que no les peguen O que no los corrijan Que solamente Que el castigo sea De acuerdo A lo que merece Es todo Así que pidámonos Al Señor Que tenga misericordia De nosotros Seguimos ¿Verdad? Pidiéndole por su amor Por su misericordia Porque como dice ahí Son muchas Y queremos la misericordia De Jehová No la misericordia ¿Verdad? No la misericordia Que el mundo ofrece Porque no es buena ¿Verdad? El mundo El mundo quiere algo A cambio Quiere tu alma Quiere destruirte De alguna forma Te va a aguantar Pero cuando Dios Tiene misericordia De uno La tienes Y es pura No dice Tengo misericordia De ti Si Y no hay ningún si Ni un pero Es tengo misericordia Te perdono Pero Si no continúa Por el camino Va a llegar el momento Que Dios va a decir ¿Tú sabes qué? No se va a bregar contigo Él sabe ¿Verdad? Como todos vamos a terminar Pero No busquemos Que el Señor Nos aparte Y que nos deseche Porque cosa triste Es esa No va a haber hombre Ni profeta Que te saque De cuando Dios Te ha desechado Cuando Dios Da tu mente ¿Verdad? Y te entrega Al mundo Y la vergüenza Y todas las cosas Que este mundo ofrece Ya no hay quien Te saque de ahí No hay oración No hay ángel No hay apóstol No hay nadie No hay nadie Que pueda Porque ya el Señor Tomó su juicio Y su decisión Sobre ti Así que evitemos Que hagan esa lista Del Señor Busquemos estar escrito En el libro de la vida Busquemos estar ¿Verdad? En su presencia Para que nos vaya bien Amén Así que sigamos Buscando del Señor Y no nos dejemos ¿Verdad? Engañar por lo que El mundo ofrece El mundo ofrece mucho Como diría Todo tipo de cosas Nos quiere engañar Para que Cómo debemos servir Al Señor De cómo debemos Hacer las cosas De cómo nos debemos Comportar Pero la realidad Es que nada de eso Importa No importa cuánto Te digan por ahí No importa lo que Te enseñen Si no va de acuerdo A la voluntad de Dios No importa lo que Te enseñen Porque Dios no te va A juzgar de acuerdo A lo que los hombres Te enseñaron Te va a juzgar De acuerdo a lo que Él pidió De acuerdo a sus mandamientos Amén Así que sigamos Buscando del Señor Y que el Señor Los bendiga En gloria a Dios Damos gracias al Señor Este Con eso vamos a cerrar El servicio en este día Les pido a nuestros hermanos Si nos despiden En oración Padre Santo Padre de la gloria Te damos gracias Señor Una vez más Por permitirme Estar todos juntos Señor Alabando Glorificando Tu nombre Señor Y por la palabra También Que se ha compartido Padre de la gloria Te pido a que tengas En la gloria De nuestros días Y nuestras almas Señor En cada día De esta semana Que vamos a entrar Señor Que cuida De cada uno De nosotros Por dar Los bienvenidos Señor Protege Nuestras mentes Señor Nuestros corazones Trae paz y cosas En nuestras almas Señor En el nombre De Jesús Damos gracias Amén Amén Dios los bendiga Saludos a los unos a los otros Dios los bendiga